Hasta en un 70% han disminuido las ventas de los comerciantes ubicados en la avenida 2 de abril, esto debido a la obra que aún está en proceso, ya que los conductores prefieren evitar el tráfico que se origina en este lugar. Pues miren, un 70% aproximadamente, y estamos pues trabajando con recursos extras de los dueños, porque el negocio no se sostiene solo. Esperemos que si se alegró del puente, se mejore. Por un lado la situación económica del país, y por otro lado la obra del puente nos tiene un poco preocupados. Asimismo, los locatarios aseguran que la falta de espacio para que los clientes estacionen es otro factor que afecta sus ventas. Pues yo calculo más de un 50%, es mucho más. A nosotros lo que nos ha perjudicado mucho es el estacionamiento. No sé si recuerdas que antes estacionaban en batería, ahorita sin cordón no hay estacionamiento, no hay lugar para estacionarse, entonces el cliente no llega porque no encuentra el lugar. Entonces, para empezar eso, el estacionamiento que no lo hay. Esperando que autoridades tomen cartas en el asunto, acelerando la construcción de la obra del puente 2 de abril, con imágenes de Jesús Rojas para Vía Noticias, Milred Mendoza. Gracias.